En TikTok se publicó la grabación de que la modelo y conductora en la cual aparece bailando, pero además escribió unas líneas en donde se lee un contundente mensaje, dedicado nada más y nada menos que a Yu, el hijo de Joan Sebastián, quien cabe destacar hace unos días fue acusado por Alicia Machado de portarse muy mal con ella durante su romance. Dice, pa' mi novio que aún no sabe que es mi ex, escribió Marie Claire en la grabación donde se escucha una canción de Bad Bunny. Y es que en los comentarios no faltaron seguidores de la estrella que inmediatamente expresaron que esperaban que todo lo que escribió sea verdad, pues desean para la famosa otra pareja sentimental, ya que recuerdan lo que se viralizó sobre las confesiones de Alicia Machado y mencionaron que Marie Claire tomó cartas anticipadas de que nos hemos perdido. Se asustó de todo lo que dijo Alicia Machado, ya no hay boda, eres mucha mujer para él. Por favor, que sea verdad, ya no regreses con él, mereces algo mucho mejor, eres muy bonita. Estos fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos que se pusieron felices con la noticia. Y es que la ex reina de belleza formó parte de un reality show en el que contó a otras famosas, incluidas Ninel Conde, que también fue ex de José Manuel Figueroa, lo mal que la pasó cuando fue novia del intérprete, pues asegura que es una persona violenta y que la llegó a tratar muy mal. ¿Tú qué opinas? Haz de aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y estar al pendiente de nuestros videos. Express Noticias, tu canal.